Voy a intentarlo Anda, si vas a venir hazlo ya Y ahora Comienza a preocuparme por favor Comandante, ¡no! ¡Muerza! ¡Suscríbete al canal, ¡suscríbete al canal! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Cómo vas a ganarme? Pfff, ¿qué ocurre? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué pasó? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Muy bien. Voy a vencerlo. ¡No! 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 ¡Camprón le ca déjame, cámaras! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Gracias! ¡Kanoel, compadre! Parezco un rebelde, es mejor que no lo hagan.